En mi casa ha sucedido un hecho que de alguna forma lo hemos vivido ya en el 2008 que tiene que ver con una serie de intimidaciones hacia mis hijas en este caso que realmente, bueno, nosotros tomamos las medidas preventivas del caso pero que tienen que, lógicamente, hoy me voy a constituir ante el fiscal corregido para hacer la denuncia respectiva, ya la hemos hecho en el ámbito de la policía provincial y que, bueno, la verdad es que se trata de una actitud cobarde en el oscurantismo en el que se mueven a veces determinadas mafias que defienden determinados intereses oscuros en los cuales vamos a seguir profundizando las investigaciones para que se esclarezcan. Así que, bueno, al ser parte generalmente de llevar adelante actitudes de transparencia y de buena conducta, habitualmente ocurren estas situaciones. Mis hijos están al tanto de cómo trabajan sus padres, cómo han trabajado toda la vida. Así que, bueno, están como advertidos siempre, ¿no? Pero voy a hacer la denuncia correspondiente para tener la protección jurídica y policial si es necesario para seguir adelante con el proceso que llevó adelante de transparencia en las contrataciones a las prestaciones médicas desde el ámbito del PAME. El presidente, en esta coacción hacia su hija, ¿estaba sola, estaba acompañada? Mis hijas estaban solas, sí. No estaban sus padres. Y, bueno, cuando nosotros llegamos, ya llegamos con un operativo policial del cual, bueno, todo esto hay que investigarlo. Tenemos detectado algunos de los números telefónicos. Así que, bueno, esperamos que se abra una investigación que se esclarezca y que, bueno, que haya justicia, ¿no? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿El hecho cuál fue? ¿Cómo fue? Bueno, fue como una emboscada, digamos, alrededor de mi casa con llamados telefónicos intermitentes, digamos, que tenían que ver con amenazas hacia la muerte, digamos, de alguno de sus padres si es que ellas no operaban como esto le indicaban. Por un lado, la amenazaban con conquistarlas, digamos, y por otro lado, también la incitaban a que entregaran dinero. O sea que se puede llegar a dudar si fue un simple hecho de inseguridad o una intimidación, digamos, sujeto a una serie de operaciones, digamos, de contratación y de transparencia que busca su mamá, digamos, del ámbito del PAMI. Así que, para no dudar de que ello ocurra, que puede haber sido también un hecho de inseguridad como ocurre, digamos, como le ocurre a todos los ciudadanos y en los cuales estamos expuestos y para tomar preventivamente el caso voy a radicar la denuncia ante la fiscalía pertinente para que desde mi función pública esté encubierta no solo yo, sino también toda mi familia.